La tercera semana todavía es semana de intensidad alta, pero ya buscando otras finalidades también en el jugador, buscando ya un poquito más la reacción, la velocidad, que es lo que va perdiendo uno, obviamente tomando en consideración también las cargas, ya un poquito buscando también la resistencia, la velocidad, ya no tanto lo aeróbico, un poquito más anaeróbico y bueno, ahí vamos. Creo que bien, ayer viernes se hizo un intenso trabajo también en eso, sabíamos que hoy iban a sentir el trabajo de ayer, pero es normal, pero contento porque la disposición siempre ha estado, más allá del marcador, lo que ve uno es la función de lo que se le está pidiendo a ciertos jugadores y creo que se está tomando la idea y eso es importante, porque creo que hay jugadores que van a ganar mucho protagonismo por las cualidades que ellos tienen y bueno, yo creo que va enfocado todo a municipal, yo le digo a ellos que no tengan pena, que le metan al trabajo, que todo está dado para que el día 27 acá ellos lleguen rápidos, que lleguen bien físicamente, que con buena reacción, entonces hoy lo están sintiendo, pero yo sé que el 27 van a estar a la altura para poder ya empezar a pelear por los puntos que estamos obligados prácticamente de ganarlos en casa. ¿Te queda de aquí al miércoles, Lacho? Porque ese partido va a ser de mucha importancia para poder ir viendo al jugador, definir qué jugadores son los que van a estar, porque al final se tiene un buen grupo, un bonito grupo que se va a ir amalmagando poco a poco en cada una de las posiciones del terreno de juego. Sí, así es, así es, yo creo que lo importante, digamos, de estos partidos de preparación es que pueden haber errores, que pueden cometerse, creo yo, como seres humanos, pero todo da porque el día 27 si no podemos cometer errores ninguno, porque tenemos que ganar, entonces, pero siempre la responsabilidad de ganar, obviamente está, porque es un partido internacional, el equipo también va a sonar fuera de nuestras fronteras y son bonitas oportunidades, creo yo, para todos, para mostrarnos, para hacer un buen trabajo, para ganar porque ganamos en confianza, yo creo que esos partidos, si perderse es donde empieza la incertidumbre, empiezas a generar duda y es lo que menos queremos en este momento, al contrario, queremos asentarnos en confianza y ya les decía, tenemos que ganar el miércoles, haciendo un buen partido, haciendo una buena presentación y esperemos también contar con el apoyo del aficionado, porque siempre nos hemos quejado de la falta de partidos internacionales acá, porque si hemos ido a El Salvador, a mí me ha tocado que viajar como asistente hoy al frente, pues tenemos una bonita posibilidad de ver un partido internacional y que me diera el equipo también, el internacional, que creo que Shell ha hecho buenos papeles jugando con equipos de afuera. Justin Campos es el director técnico del equipo que precisamente este fin de semana ya jugó partidos acá en Guatemala. Sí, es importante para ellos, obviamente como equipo ya de Liga Mayor, digamos de Costa Rica, también tener ese roce, para nosotros también es importante medirnos con gente de afuera, ver en dónde está nuestra capacidad de todos, de jugadores nuestros, y bueno, son los partidos agradables, yo creo que es motivante, lo vamos a tomar con toda la seriedad del caso, porque ya te decía, no podemos generarle duda a nuestra propia afición, si le estamos pidiendo el apoyo, obviamente que nosotros tenemos que retribuir el agradecimiento con un buen espectáculo y ganando, que es lo que nos gusta a todos. Sí, lo importante, Lacho, platicando con algunos jugadores hoy al término de este partido, pues les decía yo directamente la pregunta, en Xelajú este torneo me parece que no va a existir la zona de confort. No, es algo importante, es algo importante, por eso entreno tras entreno les digo, recalcando esto, que es competencia diaria, para ganar o perder un puesto es competencia diaria, y es algo que me ha agradado, porque a Dios gracias lesiones de consideración, que las deja a uno alguien afuera de los entrenamientos no han habido, y la intensidad ha estado alta, entonces habla que hay competencia, entonces sabe que nadie tiene el puesto comprado y que tiene que trabajar bien, es algo que busqué siempre y creo que lo estoy viendo, y donde más me interesa ver lo que es contra Municipal, es un equipo aguerrido, un equipo con mucha intensidad, con mucha gana, pero con calidad obviamente, porque hay jugadores con mucha calidad, y esperemos que todo esto termine bien, porque lo que empieza bien, creo que tiene que terminar bien, y creo que hasta el momento, gracias a Dios las cosas han caminado de buena manera.